No te ves bien, Carolina Regui toma drástica decisión debido a los comentarios que recibe. De un tiempo hasta ahora, la actriz nacional Carolina Regui, de 58 años, viene recibiendo múltiples comentarios desagradables por parte de los hibernautas, haciendo alusión a su aspecto físico actual. Es que los usuarios señalan principalmente que, según ellos, la actriz luce extremadamente delgada, e incluso le han dicho que se ve cabezona por este mismo motivo, mientras que otras personas le comentan que no acepta su edad y quiere lucir igual a sus hijas. Se cree Lola, nadie puede negar lo hermosa, pero ya no es una Lola, cae lo ridículo. ¿Cuál es la idea de la madre? No reconocer su edad y pensar que siempre serás joven. Y Caro, estás demasiado flaca, consulta a un psicólogo por favor. Son parte de los duros mensajes que a menudo recibe. Por esta razón, la protagonista de Juego de ilusiones optó por limitar los comentarios que recibe en alguna de sus publicaciones. Para así evitar un poco la extrema mala onda por parte de sus seguidores.